Andrés Manuel López Obrador, AMLO, expresó su felicitación al Poder Judicial por votar democráticamente en la elección de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano celebró la elección, al tiempo que recordó que en sus exenios eran respetuosos del poder autónomo de los distintos organismos. Por otra parte, AMLO calificó a Arturo Zaldívar como una persona honesta y recta, que actuará con apego a la realidad, así como hacer valer el Estado de Derecho. De igual forma, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, refirió que ayer se comunicó con Zaldívar para felicitarlo y reiterar su compromiso para trabajar por el bien y la justicia en el país. En su primer mensaje como presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar se comprometió a defender la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Al referir que se viven momentos de crisis en el país, Zaldívar Lelo de la Rea manifestó que iniciará un diálogo constructivo y fructífero con AMLO, así como integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Espíralo Presidiarla Son ideas que he sostenido toda mi vida. Aquilas Además, aprovechó la oportunidad para extender un llamado a sus colegas del Poder Judicial con el fin de que corrijan sus errores, fortalezcan sus logros y continúen emitiendo sus fallos y proyectos con autonomía y apegados a derecho. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador y la neta noticias foto, Moisés P-A-B-L-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!